Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, lo tienes, es mío, estás en el amor, oculto en la rostra, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.